¿Qué es la realidad cubana? Hay días que, sobre todo hace dos semanas atrás, me llamaron totalmente alarmados, diciéndome, mira cómo está el malecón. Y yo fui el que tuve que ver la foto y me percaté y le dije, este no es el malecón de La Habana, es el malecón de Alejandría en Egipto. O sea, yo sugeriría que no se crean todo lo que se publique sobre Cuba, que traten de buscar la verdad y que traten de ver la realidad de Cuba. No ha habido, lo que tú dices, no ha habido ninguna sublevación y primero contra ninguna dictadura. Por tanto, eso es lo que haría. Sugeriría a todos aquellos, todas las personas de bien, que tuvieran mucho cuidado con lo que puedan leer. Me ha llamado la atención, por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos se ha quejado de las redes sociales, porque dice que están creando, que están creando falsas imágenes, las redes sobre el coronavirus en los Estados Unidos. Y de igual forma he visto al senador de origen cubano, Marco Rubio, de la Florida, quejándose también de las malas noticias que se divulgan y la histeria que crean. Yo realmente invitaría también a los políticos estadounidenses a ver a la realidad y no creer todo lo que ellos mismos se quejan cuando se refiere a la realidad y a la situación en los Estados Unidos. Hay algo que nosotros, pero además no lo decimos ahora recientemente, lo venimos diciendo de hace dos, tres años, es que durante los cuatro años de la administración de Donald Trump, se recrudeció a límites nunca antes alcanzados del bloqueo contra mi país. Esas son las 243 medidas de recrudecimiento del bloqueo que durante los cuatro años de la administración de Donald Trump, que realmente complejizaron mucho la situación económica del país. Aún así, seguíamos adelante, pero desafortunadamente vino la pandemia del COVID-19, que no solo afectó a Cuba, sino afectó a todo el mundo. Y sin duda la economía cubana, en la cual el sector de los servicios tiene un aporte importante en el Producto Interno Bruto Cubano, eso ya llegó a límites, a límites muy complejos de la situación económica del país. Yo personalmente me siento optimista en la potencialidad que tenemos nosotros como país a pesar de las dificultades. Estoy convencido que todo lo que sea hacer por la parte nuestra, todo lo que tengamos que hacer como cubanos y dentro de Cuba será realizado para poder superar la situación actual, que insisto, es una situación que es muy compleja, pero que está siendo afectada por dos factores externos, fundamentalmente. El primero, el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos, que no ha sido en lo más mínimo modificado. Absolutamente ninguna de las 243 medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump han sido modificadas por el actual gobierno de Biden. Y segundo, el otro factor externo que ha afectado la situación en Cuba es la pandemia. Además de, además de, además de, además de confiar en nuestros propios esfuerzos, en nuestras propias potencialidades, valga decir, de que Cuba está recibiendo el apoyo solidario de países amigos y de organizaciones amigas y de amigos de Cuba alrededor de todo el mundo. Inclusive aquí desde España se ha generado un movimiento muy fuerte para ayudar a Cuba en el enfrentamiento al COVID. La campaña de las jeringuillas, la campaña de las medicinas, de los materiales gastables. Y en general, pienso que ante esta situación, también Cuba está contando con la solidaridad internacional, que ha sido un factor que nos va a ayudar a superar la situación actual. A mí me parece un sinsentido totalmente. Cuba no necesita vacunas. O sea, Cuba, a pesar de esta situación compleja que enfrentamos, a pesar de la carestía de recursos financieros y materiales, hemos sido capaces de desarrollar dos vacunas que están entre las seis vacunas más efectivas en el mundo. O sea, es un sinsentido realmente enviar vacunas a Cuba. Si realmente le preocupa al presidente de los Estados Unidos la situación de la pandemia en Cuba, lo que tiene que hacer es levantar todas las restricciones del bloqueo que nos han impedido la adquisición de materias primas, medicamentos, material gastable para nuestro enfrentamiento al coronavirus. Algo que desde el año 20 estamos sufriendo. O sea, el bloqueo lejos de levantarse o flexibilizarse en lo referido al enfrentamiento a la pandemia ha sido recrudecido. Y por otra parte también diría, si le preocupa el bienestar de los cubanos, realmente lo que tiene que hacer es levantar el bloqueo. Yo creo que es muy fácil, las respuestas están ahí mismo. No creo que haya que ser muy inteligente ni hurgar mucho para encontrar cuál es la respuesta verdadera para la situación del pueblo cubano actualmente. Bueno, realmente me es muy difícil responder por el presidente de los Estados Unidos. Yo lo que haría es la siguiente reflexión, ¿no? Yo lo que haría es la siguiente reflexión. Cuba no es un Estado fallido, como él ha tratado de argumentar para sustentar el no moverse en política hacia Cuba. Realmente un país que desarrolla dos vacunas y además está en el lugar 13 en las Olimpiadas hasta ahora. Realmente no me parece en lo más mínimo que pueda ser un Estado fallido, ¿no? Ni un Estado que está llevando a la salud y está tratando de remontar los problemas que provoca el coronavirus. Yo realmente lo primero que le diría sería no te dejes llevar por la información manipulada y falsa que le están haciendo llegar o por lo menos que es la que se difunde dentro de los Estados Unidos. Realmente son campañas sin precedentes de manipulación de la imagen de mi país. Yo las leo y realmente entiendo, ¿no? De que aquellos que están desinformados, que no conocen la realidad, pueden de alguna manera ser influenciados por ello. Te decía, yo te insisto, ¿no? Yo creo que primero que si le resulta de interés al gobierno de los Estados Unidos el bienestar del pueblo cubano, está muy fácil lo que tiene que hacer. Tiene que comenzar a, primero, a desmontar todas las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump de recruecimiento del bloqueo y, segundo, debe seguir desmontando todo el esqueleto de lo que es el bloqueo contra Cuba. Toda esa armazón que constituye el bloqueo hacia Cuba. Como te decía, no puedo predecir qué es lo que va a hacer. Realmente no lo puedo hacer, pero si prevalece el sentido común, si prevalece ese espíritu pragmático que dicen caracteriza a esa sociedad estadounidense, si prima los intereses reales del pueblo estadounidense, no los intereses de una minoría, de una minoría que está pugnando por una posición mucho más agresiva hacia Cuba, o inclusive propugnando una intervención en Cuba, algo que es totalmente reprochable a cualquier ser humano, por cierto, yo creo que hasta convendría, en función de sus propios intereses, comenzar a normalizar o retomar el proceso de normalización de las relaciones con Cuba. Los dos años en que ambos países caminamos por la senda de dirigirnos hacia normalizar las relaciones fueron provechosos para ambos países. Y esos 22 acuerdos que firmamos entre los dos países fue el reflejo de que realmente sí hay espacio, que sí hay intereses y que sí se puede realmente moverno. La política hacia Cuba no puede ser rehén de un grupo minoritario y realmente creo que eso es lo que tiene que primar en la mente del actual gobierno y de los políticos que tienen que ver con el diseño y la implementación de la política hacia mi país. Cuba seguirá siendo un país independiente, un país que lucha por su soberanía, un país que nunca perderá su esencia. Y ellos lo saben. O sea, ellos saben que Cuba nunca perderá esa esencia. Por tanto, es como nosotros dijimos, más vale tener una relación civilizada, una relación en la cual primen aquellas cosas que tenemos en común o que puede ser de interés de ambos y no hacer de nuestras diferencias, las cuales sin duda tenemos y tendremos el centro de nuestra relación. Fue algo que funcionó durante dos años, o sea que en la práctica demostró de que sí que es posible y es algo que se pudiera retomar. Pero para ello necesitan las dos partes, ¿no? Las dos partes necesitan estar de acuerdo en eso, ¿no? Mira, yo creo que no. Realmente yo creo que no. Yo creo que debe primar una posición... Primero debe primar una posición independiente por parte de la Unión Europea en relación a Cuba, ¿no? Hubo un intento de los Estados Unidos de sumar a la mayor cantidad de países con una declaración anticubana en la cual podemos decir que al menos las dos terceras partes de la Unión Europea no se sumaron. Pero yo pensaría, ¿no? Que la Unión Europea apostará por el diálogo, como se apostó a partir del año 17. O sea, apostar por mantener la vigencia y la vitalidad del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea-Cuba, que ha demostrado ser un mecanismo, un mecanismo importante en las relaciones entre el bloque europeo y Cuba. Un mecanismo en igualdad de condiciones, en igualdad con un reconocimiento de ambas partes y un respeto de ambas partes. Podemos tener diálogos sobre diferentes y similes temas que puedan constituir interés de ambas partes. Yo espero, tal como la Unión Europea en bloque, vota en contra del bloqueo de los Estados Unidos y además quisiera aprovechar de que la última votación fue el 23 de junio, donde en la propia explicación de su voto, la Unión Europea citó al recrudecimiento del bloqueo contra Cuba y los efectos de la pandemia como las principales razones de la complejidad de la situación de Cuba y explicaba su voto sobre esa base diciendo que había que levantar esas restricciones, que había que levantar el bloqueo y que había que seguir por la vía del diálogo, del intercambio como forma de trabajar los intereses de ambas partes. Por tanto, yo realmente no creo ni pienso que la Unión Europea deba subordinarse a los intereses de los Estados Unidos. Creo que Estados Unidos, una vez más, está en el lado contrario de la historia. Lo demostró la votación el pasado 23 de junio en la resolución cubana, llamando al levantamiento del bloqueo donde solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de la resolución y 184 países del mundo votaron a favor de la resolución cubana. Yo pienso que nada ha cambiado, nada ha cambiado. Todos nos hemos dado cuenta de que ha habido una gran campaña de manipulación de los hechos y de las realidades por tanto, yo realmente a tu pregunta te diría que no pienso que esto pueda implicar un cambio y por el contrario, de que ambas partes trabajaremos por reforzar el mecanismo de diálogo político y cooperación como una forma de llevar nuestras relaciones, como la mejor forma de poder avanzar y llevar nuestras relaciones. Pero yo pienso que la gran mayoría de la emigración cubana acá en España, que no es una emigración política, todo lo contrario, conozco, son personas que residen acá, trabajan pero mantienen fluidas relaciones con su familia, inclusive viajan todos los años a Cuba. O sea, hay un nexo, hay un nexo práctico, emotivo con el país. Pero yo creo que esta campaña de manipulación tan grande que ha habido de lo que ha sucedido en Cuba ha permeado las opiniones de muchas personas, de muchas de estas personas. Y en este sentido yo realmente, yo realmente, y además lo he estado viendo, a medida que ha ido pasando el tiempo, tú te das cuenta de que las personas, los cubanos, han caído en cuenta de qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que realmente está pasando en Cuba. O sea, yo creo que sí, que la manipulación, los burlos, las mentiras que se han dicho sobre Cuba permearon a muchos, a muchos, por no decir más, no sé si muchos, permearon a un grupo de cubanos residentes acá. Inclusive tú lo notabas en las redes sociales, ¿no? Pero yo te hago esta historia de esta amiga mía que alarmada, de forma alarmada, me llamó para decirme que el malecón estaba lleno de gente. Y yo fui el que tuve que llamarle la atención y decirle, es que ese no es el malecón de La Habana, ese es el malecón de Alejandría. Pero ¿sabes qué fue lo que me respondió? Es que estoy leyendo tantas cosas que ya yo no sé discernir qué es verdad y qué no lo es. O sea, ha sido una operación bien montada. Hay expertos, inclusive hay un experto español que hizo un estudio exhaustivo, inclusive en los días previos al 11 de julio, ¿no? Que había una multiplicación exagerada y automática de mensajes, de mensajes con contenidos adversos, con contenidos negativos, presentando la situación en Cuba como un desastre, como que el país se estaba cayendo en pedazos, cuando en realidad no era así. Por tanto, yo creo que la razón y la racionalidad se impondrán al final. Y solo un grupito de aquellos extremistas, que yo diría son casi contrarrevolucionarios vampirescos, porque cuando tú lo oyes hablar es sanguinario, sangre. O sea, es una pasión por la sangre muy grande, ¿no? Que realmente nosotros no propugnamos eso, lo que nosotros es vamos a llevarnos bien el amor. Vaya, nosotros realmente la violencia no está dentro de nuestro discurso. Pero yo espero que sí, te digo. Yo espero, en tanto estoy convencido de que nos daremos cuenta o se darán cuenta de que han sido objeto de una burda manipulación de la realidad cubana y la racionalidad volverá otra vez. Y entenderemos cuáles son las razones de la complejidad de la situación cubana. Y que independientemente de lo que pueda hacer Cuba como Cuba, además que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo y lo haremos, pero saldrán a cuenta de cuáles son los factores que están influyendo negativamente en la situación. Y que a partir de ahí, yo pienso que volveríamos a esta relación normal y fluida que siempre hemos tenido con la comunidad cubana radicada aquí en España. Y yo insisto, ¿no? Nos ha llamado la atención, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Que ha habido una incitación aberrada, aberrante, por decirlo de alguna manera, exagerada, pero aberrante sobre todo, con el uso de la violencia, el lenguaje de odio, inclusive llamando a acciones, acciones de corte violento contra las misiones diplomáticas cubanas en el exterior. En América Latina, algunas misiones nuestras han sido objeto de acciones, de acciones violentas y de asedios. Y un ejemplo cercano lo tenemos en el atentado terrorista, incendiario contra nuestra embajada en Francia. Y, como bien tú decías, el casi permanente asedio a nuestro consulado en Barcelona, que en un momento determinado tuvo que cerrar la atención al público porque realmente no existían las condiciones que garantizaran la integridad física y el honor de nuestros funcionarios. Pero bueno, ya el consulado está abierto, estamos trabajando, aún enfrentando esta adversidad. Inclusive la embajada ha sido objeto de algunos elementos oportunistas. Yo digo que cobardes, que cobardes que aprovechando el silencio y la soledad de la noche han tratado de atentar contra nosotros. Y, por supuesto, nuestro total rechazo a este tipo de acciones. Yo creo que la postura de todos debe ser no al terrorismo. Y atentar contra una misión diplomática, eso es terrorismo. Y yo pienso que unánimemente todo el mundo, no solo yo que lo condeno, pero todo el mundo tiene que condenar este tipo de ataques. Pero que son el resultado, insisto, de esos mensajes de odio y de violencia, que elementos sin escrúpulos, que yo diría elementos delincuenciales, que bajo el manto de la libertad y la democracia y la preocupación por su país, lo que están haciendo es estimulando acciones violentas y acciones terroristas. Yo pienso que no hay cabida alguna para ese tipo de acciones y que no merecen otra cosa que una total condena y una total repulsa. Y espero que así sea y así se mantenga. Del movimiento de solidaridad con Cuba algo que en mis cuatro años de misión acá me ha impresionado grandemente. Creo que desde que yo llegué a España como representante de Cuba, del Estado cubano y del pueblo cubano, siempre he mostrado mi profundo agradecimiento a esa incondicional amistad que nosotros los cubanos hemos gozado de nuestros amigos españoles. fueron aquellos amigos españoles que se volcaron totalmente en cuerpo y alma a la campaña por la liberación de los cinco héroes cubanos. Es ese movimiento de solidaridad con Cuba en toda España. Ojo, porque es en toda España. Pequeños grupos, medianos grupos, grandes grupos, pero una gran familia de amigos de Cuba agrupados en el movimiento de solidaridad, aquellos que de forma permanente están demandando el bloqueo contra nuestro país. Y ha sido ese mismo movimiento en que en solidaridad hacia Cuba incondicionalmente han hecho campañas de recogida de materiales, sanitarios, medicinas para enviar a Cuba en estos momentos. Yo siempre digo que la revolución cubana existe, existe y existirá gracias a la resistencia del pueblo cubano. Pero para nosotros los cubanos el que existe ese movimiento de solidaridad, que en este país, que en España tiene una expresión amplia, amplia y abarcadora, siempre para nosotros es motivo de ilusión. Saber que no estamos solos, por eso hay un hashtag que dice Cuba no está sola. Y cada vez que se escribe algo en las redes sobre acciones de los amigos, de las organizaciones de solidaridad hacia Cuba, con ese hashtag de Cuba no está sola, eso llega al corazón de cada uno de nosotros los cubanos. Tú me dices qué debe, qué se debe o qué esperamos del movimiento de solidaridad con Cuba en estos momentos. Yo creo que no esperamos nada diferente a lo que han hecho hasta ahora. Yo creo que sí, en estos momentos, dada la compleja situación de Cuba, yo creo que adquiere una magnitud muy superior el apoyo y el movimiento a favor del levantamiento del bloqueo contra mi país. Yo creo que las circunstancias actuales hace de que, digo, no le estoy diciendo que hagan nada nuevo, sino que continúen haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y yo creo que sí, que ese movimiento de solidaridad puede hacer la diferencia. Si ha hecho la diferencia hasta ahora, yo creo que puede seguir haciendo la diferencia. Sobre todo en un momento en que estamos viendo zarpazos desde la derecha española tratando de enrarecer las relaciones bilaterales. Relaciones bilaterales que digo que podemos estar orgullosos de que gozamos de permanentes y estables buenas relaciones. Digo, a nivel de país estoy hablando, porque no mencionar entre el pueblo cubano y el pueblo español que las relaciones no pueden ser mejores. Esa imbricación entre ambos, esa relación tan profunda, genética, familiar, eso está a prueba de cualquier cosa. Pero te vuelvo a decir, me preguntas qué se le pediría al movimiento de solidaridad con Cuba, yo diría, sigan mostrando esa solidaridad incondicional con nosotros. A nosotros eso nos ayuda y sin duda alguna nos estimula. Yo creo que han sido años muy fructíferos. Yo digo que yo he pasado por todo. O sea, han sido cuatro años en que ha pasado de todo en España. Ha pasado de todo. Yo diría que ha pasado, pasó un referéndum, una declaración unilateral de independencia, una aplicación por primera vez de un artículo 55 de la Constitución española. También creo que por primera vez triunfa una moción de censura contra un gobierno en el poder. He estado con tres gobiernos, tres parlamentos, dos elecciones generales, por mencionar una gran tormenta, una gran tormenta de nieve sin precedentes en Madrid, ciudad en la cual radica la embajada y por último, bueno, una pandemia y un estado de alarma. Por primera vez un estado de alarma en la historia de España del año 1978 hasta acá, hacia acá. Pero yo te diría que han sido años muy fructíferos en la relación bilateral a nivel de estados, a nivel de países. Hemos profundizado nuestros vínculos, hemos consolidado nuestros vínculos. Nosotros podemos vanagloriarnos de que existe una gran estabilidad en las relaciones entre Cuba y España. El otro día en el gobierno, en la cancillería me decían de que siempre ha habido una gran solidaridad de España hacia Cuba, algo que yo no niego, lo cual está basado en esa profundidad de los vínculos de los cuales tenemos que estar orgullosos, tanto España como Cuba. Por tanto, me dices, el balance de la relación oficial nuestra, de la relación político-diplomática y económica en general a nivel de ambos estados, yo creo que han sido años muy fructíferos, años de muchas cosas, que desafortunadamente una pandemia nos desaceleró el proceso en que estábamos involucrados, pero no por ello el proceso se detuvo. Por tanto, yo me siento totalmente optimista, totalmente satisfecho de lo que hemos logrado. Podíamos haber logrado más, por supuesto, siempre podemos avanzar más, pero yo pienso que existe la voluntad entre ambos países de continuar avanzando en la relación. Por otra parte, pienso que los vínculos con la sociedad civil española también se han incrementado y se han consolidado notablemente. He tenido la oportunidad de visitar a 16 de las 17 comunidades, comunidades que conforman el Estado español. En todas, me he reunido con las organizaciones no gubernamentales, con las asociaciones, con las agrupaciones, con la sociedad civil en general y te puedo decir de que la relación goza de muy buena salud, una gran receptividad, una gran amistad y un gran sentimiento de simpatía hacia mi país, sin importar los colores políticos, por cierto, de dónde provendría, de dónde proviene esa amistad y esa simpatía, lo cual para mí es un motivo, insisto una vez más, también de satisfacción como representante de Cuba en España. O sea, tengo la convicción de que existen las condiciones para que nuestras relaciones continúen siendo muy buenas, continúen siendo estables y continúen siendo favorables en beneficio de ambos países y de ambos pueblos. Bueno, mira, en nuestro servicio diplomático normalmente en nuestras misiones todas tienen un límite en la misión. Ya yo estoy llegando al final de mi permanencia aquí en España. Sí te puedo decir que regreso a mi país sin duda alguna y haré lo que me digan que haga. O sea, realmente siempre he sido un entregado a mi país y lo continuaré siendo. Me parece que estaré, todavía no sé a dónde iría, pero estaré sin duda donde me pidan y donde se entienda que puedo ser más necesario a mi país, donde puedo continuar aportando a mi país, ese país que adoro, que quiero y que lucharé por seguir adelante y por seguir construyendo ese país que nosotros los cubanos queremos hacer. Que a pesar de los obstáculos que tenemos que enfrentar nunca vamos a dejar ni a cejar en nuestro esfuerzo de tener una sociedad, de construir un socialismo próspero, de bienestar para nuestro pueblo, en el que podamos vivir en paz y sin presiones y poder construir ese modelo o ese proyecto 100% autóctono, soberano, independiente y cubano, sin duda alguna. Es una interesante pregunta la que me hacen, ¿no? Y realmente creo que pudiéramos estar conversando cinco o seis horas y haciendo un tratado de cuáles serían los factores que moverían Estados Unidos a mover. Pero mira, yo te lo pudiera, me gustaría contestártelo de una manera lo más simple posible. Yo creo que nosotros hemos demostrado en más de 60 años que los cubanos primero tenemos capacidad de resistencia. O sea, hemos resistido un bloqueo brutal. No creo que haya pueblo, país, en la historia contemporánea que haya resistido un bloqueo como el que Cuba y el pueblo cubano está resistiendo. La voluntad de los cubanos de continuar construyendo nuestro propio sistema de construir nuestro propio futuro yo pienso que es la clave de todas las claves o es la clave más importante en la medida que Cuba se fortalezca hacia lo interno de que continuemos con esa voluntad de llevar adelante esa decisión de nosotros los cubanos de construir un país mejor de tener un sistema más eficiente de hacer todo lo que esté en nuestras manos y estaremos allí y estemos allí y demostremos de que estaremos y estamos allí yo pienso que eso hace pensar a muchos de cuán cuán nada inteligente sería no estar del lado de Cuba en esos momentos. Simplemente nosotros queremos continuar construyendo un país soberano un país independiente nosotros somos un país abierto no somos un país que restemos sino somos un país que sumamos y que estamos abiertos que estamos abiertos a otros pero simplemente nos abrimos pero nos abrimos para que sea esa relación con respeto y tratamiento de iguales si partimos de ahí yo creo que esa va a ser la clave realmente otras razones pudieran ser enumeradas pero yo pienso que la principal razón sería el propio pueblo cubano y la firme voluntad de sorteando las dificultades actuales continuemos construyendo nuestro propio proyecto y continuemos construyendo nuestro propio país. El cubo información aquello que yo conocí estando en La Habana pero sin estar en España aquello que yo siempre leía con avidez porque realmente me sentía informado esa cubo información que conocí tan pronto puse un pie aquí en España aquel esfuerzo esfuerzo incondicional por difundir una imagen objetiva y real de mi país por brindar información veraz y certera sobre mi país por desmontar las manipulaciones y las maniobras contra la imagen de mi país si yo tuviera que mandarle un mensaje a Cuba Información es muchas gracias Cuba Información la contribución que ustedes hacen a nosotros los cubanos y a mi país es incalculable por tanto se los agradezco y quisiera que continuaran haciendo esto porque es un aporte muy importante para nosotros los cubanos y para Cuba y muchas gracias y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video